Ok, en este ejercicio dice, para la función da por f de x igual a tangente de x, cuando mide el pi medio de esos 3 pi medio, la gráfica interseca el eje de x en el punto. Ok, recuerden que la función tangente por teoría siempre interseca en los enteros, en k pico más 0, entonces va a ser en pico más 0, en 2 pico más 0, en 3 pico más 0, 4 pico más 0, y en los negativos también, menos pico más 0, menos 2 pico más 0, o sea, lo que vamos es que no admite fracciones, no admite medios, no admite cuartos, no admite nada por el estilo, entonces es muy sencillo sacarle ese resultado, ¿por qué? Porque no puede ser en los pi medios, además de que en los pi medios la función tangente no existe, es asíntoma, y en los 3 pi cuartos no interseca x, por lo tanto la opción correcta en este caso sería la opción, recuerden ingresar a nuestra página de Facebook, donde van a encontrar los videos de todos, todos, todos los ejercicios, ahí les decimos cómo, y información de los cursos que compartimos en la cadena.